Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan hoy día a través de nuestro canal de YouTube y también de Facebook Live. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy día en Santiago un día bastante lluvioso. Desde la región metropolitana les enviamos un cariñoso y un saludo a todos quienes se están conectando a través de las distintas plataformas. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan hoy día y de Facebook Live. Saludamos a quienes se han ido incorporando. Les pedimos que nos vayan dejando desde donde nos saludan para poder saber y así también interactuar con ustedes. Lisette, buenas tardes a todos y a todas. Pablo, Patricia Enríquez, muchos saludos a todos quienes se van a ir incorporando a esta gran actividad. Bueno, el Consejo de Monumentos Nacionales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio les dan a ustedes la más cordial bienvenida al lanzamiento de la publicación Cartografía de Potencialidad Paleontológica, Región de Arica y Parinacota. El objetivo del proyecto institucional de Cartografía de Potencialidad Paleontológica es generar mapas digitales para identificar y difundir la presencia del patrimonio paleontológico de las regiones del país, aquel que comprende los restos y evidencias fósiles de organismos del pasado y que aunque han sido preservados por millones de años, muchas veces sigue siendo desconocidos. La paleontología es la ciencia que permite reconstruir la historia de la vida en la Tierra, aproximarnos a fenómenos de evolución de las especies y procesos de cambio mundial, entre muchos otros. Bueno, esta iniciativa ha sido levantada y promovida desde el Área de Patrimonio Natural y la Oficina Técnica Regional de Arica y Parinacota de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. El sitio constituye una valiosa herramienta que será de utilidad para proyectos de inversión que deben ingresar al sistema de evaluación ambiental. Damos la más cordial bienvenida a las autoridades que hoy día nos acompañan al señor Emilio Lacerda, subsecretario de Patrimonio, presidente además del Consejo de Monumentos Nacionales, a don Ervin Brevi, secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, al señor Hernán Zamora, seremi de las culturas, las artes y el patrimonio de la región de Arica y Parinacota, a Alejandro Cornejo, él es el encargado del Área de Patrimonio Natural del Consejo de Monumentos Nacionales, a Álvaro Romero, el encargado de la Oficina Técnica Regional del CMN de la región de Arica y Parinacota. Saludamos a todos los profesionales de la Secretaría del Consejo de Monumentos Nacionales de todo el territorio que también nos acompañan, a los distintos representantes de la comunidad, amigos y amigas, y especialmente también a todos quienes nos están viendo a través del YouTube del Consejo y de Facebook Live. Bueno, comentarles que a quienes nos acompañan virtualmente pueden ir dejando sus preguntas y estas van a ser respondidas al finalizar la presentación, las deben ir dejando en el chat de YouTube y también de Facebook, y estas van a ser contestadas al finalizar la presentación. Recordar que además esta presentación y esta actividad va a quedar alojada en el YouTube del Consejo de Monumentos Nacionales, por lo tanto si quieren compartir el link con alguien más o difundirlo, pueden volver a revisarla. Para ya dar inicio a este lanzamiento voy a dejar con ustedes a Ervin Brevis, Secretario Técnico del Consejo de Monumentos Nacionales. Hola María José. Hola Ervin, buenas tardes. Buenas tardes, primero partir saludando a todos y a todos, y especialmente a todas las personas que se conectan desde la región que hoy día es protagonista, la región de Arica y Parinacota. Antes de comenzar con la materia de la cartografía, contarles una muy buena noticia del Consejo de Monumentos Nacionales. A contar de febrero de este año se modificó la ley y en el artículo quinto ya se incluye la componente paleontológica, entonces ya no solamente se habla de los monumentos arqueológicos, sino de los monumentos arqueológicos y paleontológicos. Esto de alguna manera pone en valor el riquísimo patrimonio paleontológico que tenemos como país, donde ya sabemos de la existencia de los amonites, de los gonfoterios, de los plesiosaurios, del enorme pelagornis, y mucho patrimonio que hoy día es reconocido a través de la ley de monumentos nacionales y que hoy día es la materia a poder conversar con esta cartografía. Contarles que este proyecto de levantamiento de las zonas donde existe y tenemos certeza de la componente paleontológica parte el año 2016 con las regiones de Atacama y Coquimbo, luego la región del Vío Vío, Ñuble, Maule y Antofagasta. Entonces hoy día podemos decir que tenemos cubierto el extremo norte del país, abarcando entonces una zona muy importante para la paleontología chilena. Este ha sido un trabajo paulatino, de cuatro años, con un enfoque descentralizador que reconoce entonces el patrimonio paleontológico en el territorio. Me gustaría agradecer especialmente a Macarena Carrasco, de la consultora GeoBioDigital, y al equipo de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales que ha trabajado en esta iniciativa del Área de Patrimonio Natural, encabezada por Alejandro Cornejo, al paleontólogo Ricardo Riffo, a Daniel Lara, al encargado de nuestra Oficina Técnica Regional, Álvaro Romero, y al equipo también de nuestra área de territorio, Roberto Pérez de Arce, Yantil Cataldo y Mauricio González. Por supuesto también darle la gracia a nuestra área de Educación y Difusión que ha trabajado en esta iniciativa, y por supuesto en esta actividad que hoy día estamos desarrollando. Esperamos entonces como Consejo de Monumentos Nacionales que esta cartografía sea de utilidad y en beneficio del recuerdo del patrimonio paleontológico. Muchas gracias y espero ansioso lo que siga a continuación. Muchas gracias, Ervin, por tus palabras. Felicitar también al equipo, a los equipos del Consejo, tanto de la OTR también como de la Secretaría Técnica de Santiago. Saludamos a todos quienes se están sumando, he visto que ahí han ido dejando sus saludos en el chat, así es que un cariñoso saludo a todos quienes se han ido incorporando a la transmisión. Bueno, a continuación voy a dejar con ustedes al señor Hernán Zamora, él es el Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Arica y Parinacota. Adelante Ceremi. Debe encender su micrófono, por favor. Muchas gracias María José. Buenas tardes. Muchas gracias María José, buenas tardes a todos, a los que nos acompañan, ¿no es cierto?, a través de la plataforma YouTube. Y bueno, la importancia de participar del lanzamiento de la cartografía, de la potencialidad panteológica, y contarles que la región de Arica y Parinacota es reconocida a nivel mundial, por su patrimonio material e inmaterial. Y una suma de tradiciones, tesoros arqueológicos, son únicos en Chile y contribuyen de manera sustancial a la diversidad de nuestra identidad cultural. Pero este aporte, esta plataforma, hoy día nos entrega un arista mayor, una arista nueva, con respecto al valor de nuestra región. Lo que nos empuja, nos ayuda, ¿no es cierto?, a conocer, valorar y cuidar nuestro patrimonio paleontológico. Lamentablemente aquí en la región no existe un desarrollo de la paleontología si la comparamos con temáticas como la arqueología, la historia, pueblos originarios. Esto porque no hay un centro de investigación dedicado a la paleontología. Pero eso no quiere decir que no exista este potencial en la región. Y en el mapa, que hoy día se nos va a presentar, ¿no es cierto?, este trabajo que hoy día vamos a estar presenciando, es muestra de aquello donde se espera que esta cartografía ayude a estudiar, a prevenir y a difundir, a planificar el desarrollo del territorio con cuidado de los bienes culturales protegidos. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Eremi, bueno, por acompañarnos hoy día y también por sus palabras. A continuación voy a dejar con ustedes al señor Emilio Lacerda, subsecretario de Patrimonio Cultural y presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, quien también nos acompaña hoy. Hola, subsecretario. Hola, María José, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo le va? Bien, gracias. Quiero saludar también a todos quienes nos escuchan, especialmente también a nuestro Cereni de la región, a Hernán Zamora, que me antecedió, y a Ervin, el secretario técnico, y también a todo el equipo de la Secretaría Técnica, que ha montado tanto el trabajo que vamos a presentar hoy como esta instancia de diálogo, que me parece muy valiosa y que se está extendiendo por todo el territorio. Y también quiero saludar a Macarena Carrasco, de la consultora, que nos va a presentar después los resultados muy interesantes de esta consultoría. Bien, quisiera hacer un par de comentarios introductorios. Sumándome a lo que ya han dicho los demás, el patrimonio paleontológico y arqueológico tiene una enorme incidencia en el desarrollo de proyectos y en el impacto en comunidades locales. Es muy fuerte, lo vemos constantemente en el contexto de los impactos ambientales y también de proyectos sectoriales. Ahí, Álvaro Romero, como arqueólogo que lleva muchos años, muestra el Consejo Monumento en la región, es una voz muy autorizada para hablar de esto. Y quiero destacar que la declaración o la protección que Chile tiene de lo arqueológico a lo paleontológico es a todo evento, ¿cierto? Es cualquier bien arqueológico-paleontológico propiedad del Estado y está protegido por el simple Ministerio de la Ley. Pero nos falta mucho que avanzar en términos de gestión de ese patrimonio. O sea, hoy día tenemos una protección legal robusta, pero tenemos muy pocas herramientas de manejo y de gestión del patrimonio. Entonces, los esfuerzos que está haciendo, digamos el Ministerio y específicamente todo el equipo del Consejo Monumento, es muy valioso y eso ha durado durante muchas décadas. Y creo que es importante destacar los esfuerzos de los equipos en materia de gestión. Bueno, específicamente, el trabajo que se está presentando hoy día, que parte en 2016, lo que intenta hacer es poder disponer para la ciudadanía en general, tanto inversionistas como investigadores y también público en general, información que de suyo es pública, pero que hoy día está a disposición de la comunidad para un uso diverso, para poder planificar, como decía nuestro Seremi recientemente, y con eso poder pasar de una arqueología y de una paleontología extractiva, digamos que llega después de que los proyectos hayan sido planteados, a una paleontología y arqueología entreventiva, es decir, poder conocer de antemano dónde hay mayor sensibilidad, mayor incidencia, y poder pensar los proyectos en base a las preexistencias. Y creo que eso es tremendamente valioso y nos está generando un cambio bien profundo que se suma a otros esfuerzos de nuestra institucionalidad. La guía para los procedimientos arqueológicos, para la excavación arqueológica, es un súper avance, la infraestructura de datos espaciales, se suma a estos esfuerzos, y también la instalación de oficinas regionales en todo Chile, que recién se logró este año, como después de más de 100 años del Consejo Monumento. Y todo eso nos da cuenta de la importancia y del gran foco que se está poniendo en la gestión del patrimonio. Probablemente que hayan muchos pasos que avanzar, algunos de ellos bastante estructurales. Los más obvios son poder modificar en términos más estructurales la ley de monumentos nacionales. Erwin hizo una referencia al cambio específico que incorpora la paleontología en nuestro marco regulatorio, que es muy, muy significativa. Pero todavía tenemos mucho que avanzar en términos normativos, reglamentos y ley de estos temas, pero me parece que esos pasos que el país está dando y que estamos haciendo grandes esfuerzos porque se concreten, incluso de la mano de la Asociación Chilena de Paleontología, que han sido socios muy activos en este debate público que se ha sostenido en términos de la ley de patrimonio, pero son pasos que solo vamos a poder dar tomando en consideración estos logros que se están generando acá y que queremos valorar mucho. Así que, dicho eso, voy a dejar las palabras para poder conocer exactamente los resultados, pero quiero felicitar de nuevo al equipo y valorar mucho el esfuerzo que se está haciendo por este conocimiento y esta gestión del patrimonio cultural. Muchas gracias, subsecretario, por sus palabras. Me sumo, por supuesto, y quiero también agradecer a todos quienes nos han ido dejando sus comentarios y sus saludos a lo largo de todo el país. Vemos que nos acompañan desde Arica, desde Rancagua, saludamos a Angélica, a Claudia, muchos compañeros de las distintas OJTR a lo largo del país. Tenemos 64 espectadores, así es que, muy bien, vamos a continuar ahora con la presentación. agradecemos al subsecretario y lo dejamos invitado para el último bloque para que nos acompañe la parte de las preguntas. Así es que, bueno, continuando con la presentación, con el lanzamiento, voy a dejar con ustedes a Alejandro Cornejo, él es el encargado del área de patrimonio natural del Consejo de Monumentos Nacionales y nos va a presentar las funciones realizadas por el área respecto de los monumentos nacionales que forman parte de nuestro patrimonio natural. Lo acompaña Álvaro Romero, que es el encargado de la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, que él se va a referir y va a informar sobre las gestiones asociadas a estos monumentos en la Región de Arica y Parinacota. Así es que, dejo con ustedes a Alejandro y a Álvaro. Buenas tardes, chiquillos. ¿Cómo están? Álvaro, un gusto. Hola, buenas tardes. Hola, Alejandro. Han ido dejando muchos saludos todos los compañeros de las distintas regiones para ustedes, especialmente, y para las autoridades. Así es que les doy el pase para ya ir de lleno a la presentación. Adelante. Muchas gracias, María José. Vamos a poner la función compartir pantalla. ¿Me dicen si se ve? Sí, perfecto. Se ve. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. La verdad es que, como se comentó hace un tiempo atrás, nosotros estamos trabajando en este proyecto desde el año 2016, pero este último año trabajando de lleno en la cartografía que se va a presentar más adelante. previo a eso, se nos pidió poder colaborar y compartir con ustedes qué es lo que hacemos en el área del patrimonio natural. Nosotros aquí estamos trabajando con un equipo interdisciplinario con dos unidades. El patrimonio natural en general es una temática maravillosa que podríamos estar hablando muchas sesiones y por lo tanto no terminaríamos con el tiempo que tenemos indicado porque Chile la verdad es que es un país maravilloso y el Consejo de Monumentos Nacionales colabora con su protección y resguardo con dos de sus monumentos. Por una parte con los monumentos paleontológicos y por otra con los santos de la naturaleza. Estos últimos con al amparo de la Ley de Monumentos Nacionales en su artículo 31 que es donde se define este monumento nacional y que posteriormente fue modificado por la Ley 20.417. A su vez en esta área también trabajamos con los bienes paleontológicos consagrados en el artículo 21 de la Ley de Monumentos Nacionales y en su reglamento de excavaciones y prospecciones arqueológicas antropológicas y paleontológicas. Los santores de la naturaleza son además de ser un monumento nacional son áreas protegidas. Acá tenemos una doble militancia de parte de esta categoría tenemos que son figuras muy versátiles porque son áreas terrestres marinas mixtas y que protegen o resguardan lugares que también son de interés para la realización de investigaciones y desarrollo científico en geología paleontología zoología botánica ecología entre otros y que también tienen formaciones naturales cuya conservación es de interés de conservación por parte del Estado. En este sentido a veces cuesta transmitir que no son necesariamente áreas del SNASPE muchas veces se comparan inmediatamente con los parques nacionales las reservas nacionales pero estas figuras de protección no son administradas necesariamente por la CONAF que es la que los protege sino que hay predios privados públicos bienes fiscales algunos de dependencia municipal es bastante variada la figura tenemos actualmente 61 santuarios de la naturaleza declarados en Chile por lejos ha sido la categoría de protección de las áreas silvestres protegidas más recurrida en el último tiempo debido a su versatilidad teniendo si bien no tenemos santuarios en todas las regiones desde hace poco tiempo ya llegamos a la región de Magallanes con el santuario de la naturaleza Bahía Lomas y también la región de Arica que vamos a conversarlo un poquito más adelante preferentemente la función principal del Consejo de Monumentos Nacionales con la gestión de estas unidades tiene que ver con la aprobación de permisos y entregas de autorización para el desarrollo de proyectos o intervenciones que puedan alterar el estado natural de los santos de las naturales por otra parte desde los monumentos paleontológicos su bueno ya comenté los cuerpos legales que lo fundan pero quisiera aquí hacer un énfasis básicamente en la ley 21.2115 de febrero de este año que como dijo nuestro secretario técnico reconoce la presencia de los monumentos arqueológicos y paleontológicos en el país por lo tanto se entrega un reconocimiento y un salto importante para la definición y dirección e identificación la verdad que estamos muy expectantes por todo lo que va a iniciar próximamente porque en Chile la verdad que hay tesoros paleontológicos bastante impresionantes acá tenemos por ejemplo huellas de saurópodo que están presentes en distintas partes del territorio nacional acá de la publicación de Novas el chilesaurus Diego Suarese un terópodo bastante particular famoso a nivel mundial porque eso es algo interesante de la paleontología nosotros también contribuimos al entendimiento de la historia natural para el mundo no solo para Chile bueno también con agrado presentamos algunas de las publicaciones que hemos desarrollado desde la Secretaría Técnica para colaborar con mejoras en los procedimientos y los estándares tanto para la entrega de informes paleontológicos como para estándares de registro y de conservación aquí hay publicaciones que ustedes pueden descargar en la página web del consejo para mayor detalle finalmente entregar algunas de las funciones que realizamos con respecto a este componente primero la entrega de permisos sectoriales y ambientales de prospección y o excavación paleontológica evaluar el componente paleontológico en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental tenemos también la destinación de los materiales paleontológicos y por último solo por mencionar algunas el apoyo que se realiza al combate contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales pero para todas estas actividades la verdad es que necesitamos mucho apoyo y sobre todo apoyo de nuestros compañeros en las oficinas técnicas regionales así que le doy el paso a nuestro compañero Álvaro Hola buenas tardes nuevamente y agradezco todas las personas que nos están acompañando en este momento recordar claro que cumplimos una labor coordinada con el área de patrimonio natural respecto a la protección de ese componente pero vamos a recordar muy brevemente la diversidad patrimonial y cultural que se protege a través de la ley de monumentos nacionales como también recordó el Seremi Hernán Zamora tenemos así en resumía un número un número redondo 2000 evidencias arqueológicas registradas en el territorio de la región de Arica y Perinacota más menos 10 yacimientos paleontológicos que sabemos que han sido estudiados y tienen sus respectivas publicaciones más menos 30 monumentos públicos como como altamente concentrados en la ciudad de Arica 53 monumentos históricos que tienen su decreto especial dos zonas típicas una en la ciudad y otra en la zona rural en la provincia de Parinacota y solamente un santuario de la naturaleza o sea ahí tenemos al debe y estamos tratando de buscar otras alternativas de sumarle sumar un nuevo santuario si expresamos esta diversidad en un gráfico la siguiente Alejandro si lo sumamos en un gráfico solamente de los monumentos declarados esto corrobora la diversidad cultural y la diversidad de orígenes del patrimonio que está protegido a través de la ley de monumentos nacionales en primer lugar está un porcentaje que es el santuario de la naturaleza de origen natural un 1,8% de todos los bienes declarados 16% prehispánico hay varios yacimientos arqueólogos que están declarados como monumentos históricos otro grupo de bienes coloniales principalmente iglesias andinas 34% recordar también que un brazo de la historia de la región fuimos parte de la república peruana entonces hay edificios tanto iglesias del interior como algunos importantes edificios de la ciudad de Erika que suman un 28% de los monumentos declarados y correspondiente a la república chilena un 20% esa es una corroboración de la diversidad cultural de lo que estamos protegiendo y respecto a lo que nos convoca al área de patrimonio natural hemos pese a tener un solo santorario de la naturaleza hemos trabajado coordinadamente con el área de patrimonio natural en su declaración en su momento en sus permisos en su y en su modificación también que ya estamos que vamos a conversar entre el año 2007 y 2008 esta esta humedad de la desembocadura tuvo una protección a nivel de municipal como una reserva natural municipal y con una concesión marítima el 2009 ese mismo expediente sirvió para declararlo como santuario de la naturaleza mediante el decreto 106 del ministerio de educación en ese entonces dependíamos pero a la larga entre el 2009 y el 2018 nos dimos cuenta que el principal objetivo el bien de protección de este santuario de la naturaleza que era la diversidad avifauna no estaba completamente protegido y se requería incluir ampliar el área de protección e incluir parte del humedal y parte de la diversidad misma o sea la biodiversidad refería a las especies vegetales principalmente así en el 2018 el consejo de monumentos nacionales aprueba la ampliación del santuario de la naturaleza desde 30 hectáreas que es el sector en café borde mar borde costero hacia 297 hectáreas que es la propuesta que hoy en día está en manos del ministerio de medio ambiente que es el polígono en color amarillo la siguiente entonces a la fecha esta ampliación debe ser ratificada por el comité de ministros para la biodiversidad convocada por el ministerio de medio ambiente y como ciudadanía acá en Arica estamos y como profesionales del consejo de monumentos estamos esperanzados que esto ocurra en el breve plazo la siguiente con respecto a otra labor que hemos hecho de manera colaborativa con el área de patrimonio natural y también con el antiguo diván y actualmente Servicio Nacional de Patrimonio Cultural es la mesa de tráfico ilícito Chile-Perú que se reúne se reunió hasta el 2018 de manera alternativa en Tacna y Arica con el objeto de capacitar a los distintos funcionarios que trabajan en las fronteras aduanas por ejemplo funcionarios de distintas policías y otros funcionarios que hacen labores de fiscalización capacitarlos para el reconocimiento de bienes culturales protegidos en la legislación nacional de cada uno de los países y los procedimientos respectivos que tienen que ver cuando reconocen lo que hay que hacer después de reconocerlo y el procedimiento que sigue como la incautación la conservación y el peritaje en ese aspecto los bienes culturales que tocamos está el patrimonio histórico el patrimonio artístico el patrimonio arqueológico y el patrimonio paleontológico en la fotografía se ve a Alejandro Conejo acá en Arica dictando un taller a los distintos funcionarios y en la siguiente foto vemos otra colega arqueóloga de Perú que está también en la misma labor haciendo el taller para capacitar a estos funcionarios de frontera y la última labor que nosotros otra labor que nosotros hacemos es cooperación en el peritaje de los bienes paleontológicos mediante el trabajo conjunto con BIDEMA y en menor medida las aduanas se realizan decomisos de bienes paleontológicos principalmente a través del comercio comercio ilegal comercio formal que está vendiendo estos bienes que están protegidos y que llegan a través de distintos tipos de investigación a nuestras a nuestra oficina y nosotros a diferencia de los bienes arqueológicos el peritaje de los bienes paleontológicos se realiza en primera instancia mediante medios fotográficos ya que no tenemos los profesionales acá en la región hemos buscado una metodología de fotografía enviar a fotografía y si basta la mayoría de las veces funciona así y además tenemos la capacidad que a nivel regional como contamos con dos arqueólogos podemos identificar en la mayoría de los casos no todos cuando se trata de un fósil y reconocerlo de una réplica construida con otro material por ejemplo cerámica pero hay cosas que no podemos hacer y que nos tienen que ayudar los paleontólogos que es el reconocimiento de la especie y el lugar de procedencia eso es muy importante para saber si estamos ante un delito como lo va a explicar más adelante Alejandro hasta el año 2019 los paleontólogos en el consejo de monumentos nacionales solo se encontraban en el nivel central hoy en día contamos con dos y próximo a contar tres en las distintas regiones pero en Arica nos tenemos que contentar con dos arqueólogos y un arquitecto que llegó el año pasado así que estamos muy contentos de ampliar el espectro de profesionales en la oficina y esto para recordar hace unas pocas semanas atrás salió en la noticia que un sujeto vendía piezas arqueológicas y paleontológicas por internet un trabajo que una investigación que realizó la BIDEMA en este momento todavía no llegan al poder esas piezas pero vamos a funcionar más o menos de la misma forma que estamos explicando este dato reciente indica la necesidad de explicar difundir que existe una ley que protege estos bienes que no están que no deben ser comercializados que se ocurre en delitos y se ocurre en un detrimento del patrimonio cultural y natural de la región eso no sé Alejandro sigue con el procedimiento Sí, bueno efectivamente para mostrar un poco cómo nos desempeñamos tenemos el apoyo importante tanto de las policías como de aduanas y también de GAC que se dedican a retener e incautar estos bienes acá tenemos un caso del que mencionaba Álvaro hace un momento estos objetos llegan al Consejo de Monos Internacionales y es efectuado un peritaje técnico en este caso un peritaje paleontológico ¿qué es lo que hacemos ahí? básicamente determinar si corresponden a bienes paleontológicos y en caso de que procedan de bienes que son monumento nacional corresponde a la asignación de tenencia y su destinación a un museo o institución depositaria nosotros lo que buscamos en todo este proceso es que y con las capacitaciones que comentaba Álvaro es mejorar la conservación de este patrimonio no solo la incautación sino que también el tratamiento que se le dan a estos objetos y en caso que que no correspondan a bienes paleontológicos nacionales y por lo tanto no sean monumento nacional si corresponde que sigamos colaborando Chile ratificó la convención de tráfico sobre el tráfico ilícito de bienes culturales es bastante largo pero lo que busca es justamente que todos los Estados Partes colaboren por lo tanto si uno detecta este tipo de extracciones ilegales o o eventos de de tráfico ilícito lo que corresponde es que por medio de un proceso por vía diplomática nos contactemos con con la contraparte con el país y que se definan y se certifiquen la presencia de estos bienes en ese referido país así que eso es un poco el proceso que va a llegar esta noticia vamos a contactarnos y vamos a estar informándonos bien acusosamente para poder dar respuesta al requerimiento que nos comenta Álvaro así que bueno aquí por ejemplo tenemos un un hallazgo de un trabajo de muchos años que culminó en el 2016 con una entrega de fósiles es decir cuando nosotros bueno en el país vecino de Bolivia nosotros lo que esperamos es poder seguir contribuyendo con este granito de arena acá culminamos con la entrega satisfactoria de 42 fósiles entre ellos varios trilobites que correspondían a dicho territorio bueno muchas gracias por acompañarnos la verdad estamos muy contentos por lo que se presenta hoy día y también los dejamos invitados para el próximo martes donde lanzamos la cartografía de la región de Tarapaca porque ahí con ese hito cumplimos toda la cartografía de potencia paleontológica del norte de Chile así que muchas gracias muchas gracias Alejandro y Álvaro bueno vamos a antes de finalizar vamos a dejar los invitados para el próximo martes para el lanzamiento de Tarapaca pero como decía Alejandro el próximo martes en una semana más los vamos a esperar también en este lanzamiento muchas gracias Álvaro muchas gracias Alejandro los invito a la última parte de las preguntas para que se sumen los invito a todos los que se han ido conectando a que también nos hagan llegar sus preguntas a través del chat para ir leyéndolas antes de finalizar la actividad voy a dejar con ustedes ahora a Macarena Carrasco ella es geóloga de la consultora geovital geodigital perdón quien nos presentará la cartografía de potencialidad paleontológica y comentará sobre algunos aspectos paleontológicos de la región de Arica y Parinacota adelante Macarena ¿cómo estás? yo no te escucho no sé si está todo bien ya saludamos saludamos a todos aprovecho saludar a todos los que nos han ido dejando sus mensajes en YouTube veo a varios compañeros a varios nombres conocidos y compañeros así es que aprovechar de mandarles un cariñoso saludo han ido llegando preguntas reiterar que las pueden ir dejando para que ahí las vayamos anotando para luego leerlas antes de finalizar Maca ya te empiezan a dejar saludos en el chat varios de los espectadores tenemos 72 personas conectadas así es que desde Concepción nos mandaban saludos desde Valdivia desde Arica muchas gracias ¿se escucha ahora? ahora sí Maca adelante ya super bueno buenas tardes primero que todo presentarme como ya dijeron soy Macarena Carrasco y estuve a cargo de hacer este trabajo de la cartografía de potencialidad paleontológica en la región de Arica y Parinacota voy a compartir pantalla ahora un momento bien ya comencemos como se dijo anteriormente por el solo ministerio de la ley cierto quedan son monumentos protegidos por el estado todas las piezas paleontológicas y los lugares donde esto se haya además la modificación que se hizo a la ley 21.215 en febrero de este año se definió como pieza paleontológica a todo ser orgánico fosilizado a través de los tiempos geológicos formando parte de rocas sedimentarias y un yacimiento paleontológico o paleontropológico a todo lugar donde existan restos de fauna flora fósiles y restos humanos o de la industria humana de épocas geológicas pretéricas ahora nosotros queremos definir qué es un fósil y qué es la paleontología para empezar un fósil es cualquier resto o evidencia de vida que existió en el pasado geológico de origen biológico excluyendo el holoceno o reciente esto quiere decir hace más o menos unos 10.000 o 12.000 años atrás y la paleontología es la ciencia que se dedica a estudiar dichos organismos antiguos ¿qué son las piezas paleontológicas? dentro de todas las piezas paleontológicas uno puede encontrar diferentes tipos por ejemplo fósiles de invertebrados o fósiles de vertebrados huesos que son como los más conocidos improntas de hojas huellas también de dinosaurios por ejemplo o huellas que dejan otros organismos que viven en el mar y que cavan para poder alimentarse o transportarse también organismos de abejas por ejemplo como la que estoy mostrando acá que hacen sus cavidades en los paleosuelos o en los suelos e incluso heces fósilizadas también se consideran piezas paleontológicas también tenemos que entender que los lugares donde estos fósiles se encuentran son bastante diversos y tienen formas distintas que se proyectan bajo la superficie por lo tanto uno siempre tiene que tener en cuenta que todo esto es tridimensional a veces uno puede ver estas unidades geológicas en superficie pero muchas veces se pliegan y bajo la superficie se pueden observar continuidades entre estas unidades por lo tanto siempre es todo muy referencial y hay que estudiarlo caso a caso por ejemplo aquí hay unas imágenes de estos plegamientos pueden seguir algunos estratos bajo el subsuelo y darse cuenta de que estos fósiles pueden continuar en alguna de estos estratos voy a profundizar un poquito en este concepto pero quiero que tengan en cuenta este concepto de volumen ¿qué es una unidad geológica? son grupos o agrupaciones de rocas que tienen distintas distintas características en general las rocas se dividen en tres en rocas ignias rocas metamórficas y rocas sedimentarias las rocas ignias tienen su origen en procesos de magmas de fundiciones de rocas fundidas mucha temperatura y generalmente uno los conoce como lavas pero también hay rocas o magmas que en profundidad se cristalizan estas son las rocas ignias las rocas metamórficas son rocas que han sufrido procesos de temperatura y presión muy extremos a mucha profundidad como por ejemplo en la imagen se puede ver que hay una placa que es subducta o se hunde bajo otra placa justo en el borde hay condiciones de mucha presión que transforman todos los sedimentos que están encima y los convierten en una roca metamórfica y también están las rocas sedimentarias que son rocas que se han formado por procesos sedimentarios en superficie un ejemplo aquí están estos cerritos pueden haber sido erosionados por la lluvia por el agua por el viento luego se han transportado por estos ríos hasta que finalmente llegan al mar algunos también desembocan en lagos etcétera estas son rocas sedimentarias porque se forman en dichos ambientes sedimentarios cabe decir también que las rocas se van transformando continuamente por lo tanto siempre están en un ciclo esto se denomina el ciclo de las rocas ahora las rocas que a nosotros nos interesan como para poder ver dónde están los fósiles son principalmente las rocas sedimentarias como dije anteriormente las que se forman en los ríos en los mares en los lagos porque justamente es ahí donde viven los organismos pero también podemos encontrar las rocas piroclásticas que están asociadas a erupción de cenizas de volcanes y estas cenizas también caen digamos en el terreno y se empiezan a acumular y a formar paquetes de rocas también pueden haber fósiles ahí y en rocas metamórticas pero de bajo grado o sea que quizás una roca sedimentaria se encierra hasta cierta profundidad y sufre algunos cambios pero no son lo suficientemente fuertes para destruir la evidencia de los fósiles que ella contenía ahora una formación geológica es una unidad que en realidad tiene características litológicas o sea asociadas a la roca y estructuras que las diferencian de otras rocas y que en general indican un ambiente de formación por ejemplo este paquete que está acá es de origen estuarino o sea aquí hubo una sedimentación de depósitos de un estuario y finalmente se transformaron en este paquete de rocas y acá podemos ver que estas sedimentaciones a veces van sufriendo esfuerzos y se van plegando luego encima se sedimentan otras y así sucesivamente bien teniendo estos conceptos en mente nosotros para poder diferenciar dónde están cada unidad geológica las ubicamos en un mapa con diferentes colores aquí por ejemplo podemos ver la parte norte de Chile y ven que hay muchos colores porque están asociados a las edades que tienen estas rocas que tienen estas unidades geológicas pero nosotros queremos diferenciarlas y poder saber de forma más ilustrativa más fácil dónde están los fósiles porque digamos esta información es bastante extensa y queremos como clarificarla entonces según la guía de informes paleontológicos nosotros vamos a dividir todas estas unidades en tres categorías están las unidades fósilíferas que significa que se han hallado fósiles en ese lugar hay estudios o artículos científicos en los cuales se muestran dónde están ubicados los fósiles las rocas o las unidades susceptibles significa que tienen un potencial de contener fósiles pero hasta el momento no han habido hallazgos o estudios publicados de fósiles en esta unidad pero por sus características pueden tener por ejemplo una formación como dije anteriormente lacustre o sea que se formó en un lago podría eventualmente tener fósiles pero quizás no los han encontrado o no se han estudiado bien y finalmente la categoría estériles de unidades estériles que tienen un potencial nulo o bajo de contener fósiles estas por ejemplo podríamos considerar acá las rocas que dije anteriormente que se formaron del magma ya que en esas condiciones es muy difícil que puedan existir fósiles por las altas temperaturas de origen entonces el mapa que yo mostré anteriormente está en una escala muy grande en una escala de 1 a 1 millón esto quiere decir que en un centímetro de mapa equivale a 10 kilómetros o sea es una precisión muy baja para poder trabajar por lo tanto uno lo que hace es buscar cartografías con la escala más pequeña o más baja que pueda encontrar en general la escala 1 a 100 mil es bastante bien aceptada y hay que considerar igual el margen de error que un centímetro equivale aproximadamente un kilómetro de terreno por eso uno siempre tiene que tener en cuenta estas medidas ahora también se utilizaron artículos científicos y otros libros que uno puede encontrar con información paleontológica de la zona aquí está la región de Arquiparinacota y podemos ver que todas las cartografías que corresponden a dicha región como pueden ver se utilizaron nueve cartografías las cuales se digitalizaron en esta lámina se pueden ver que cada una de estas unidades que anteriormente dije que tienen muchos colores se digitalizaron y luego estas se asociaron a una tabla de atributos donde uno le escribe qué potencial tiene si es o silífero susceptible o es serio entonces finalmente el mapa se convierte en esto pasamos de todo ese enredo de muchas rocas a este mapa que es muy sencillo de entender de dónde están las unidades efectivamente fosilíferas más o menos dentro de las estadísticas se puede ver que alrededor de un 9,5% de toda la superficie de la región contienen formaciones aflorantes fosilíferas eso es un porcentaje bastante alto ahora voy a ver voy a mostrar acá este mapa solamente tiene las unidades fosilíferas para que puedan ver más o menos la distribución se puede ver que más o menos al norte de la región hay una concentración de unidades fosilíferas también un poco acá en la precordillera cerca de Belén cerca de Putre también cerca del Salar de Surire en el Lactiplano y en la costa también hay mucha concentración lo que les quería mostrar ahora que son estos cuadros muy esquemáticos en realidad muy esquemáticos para mostrarles que en la costa hay más unidades fosilíferas antiguas o sea son de edades del Jurásico Inferior al Cretáxico Inferior o sea de hace más o menos 200 millones de años a 100 millones de años atrás y generalmente los fósiles que uno haya en esas unidades son fósiles marinos amonites bivalvos cefalópodos que son como los pulpos actuales mucha fauna marina y estas que son medias anaranjadas pertenecen a periodos más recientes estamos hablando ya del mioceno hace unos 23 millones de años aproximadamente hasta unos 5 millones de años y estas roquitas más claritas o sea estos cuadritos más claritos indican formaciones más recientes más recientes aún de 2 millones de años hasta hasta hace 10.000 millones perdón 10.000 años aproximadamente e incluso pasándolo en los senos a recientes actuales contemporáneos a nosotros aquí un poco para que puedan relacionar la geografía las rocas se encuentran fosilíferas justamente en las zonas más altas esto es bastante llamativo porque sucede que en la zona con menos altura se acumulan muchos sedimentos que vienen desde las zonas topográficas más altas entonces estos sedimentos recubren las formaciones que están debajo por eso a veces no se hallan digamos las formaciones fosilíferas en estas zonas sino que en las zonas más altas bien ahora algunas formaciones destacadas que hay en la región de Areca y Parinacota son las siguientes partimos con formación huayla que han hallado fósiles de mamíferos que son mamíferos bastante grandes de tamaño y también de atomías que son organismos microscópicos porque también los fósiles son microscópicos no solamente son cosas grandes sino que también en el plano microscópico hay mucha información valiosa aquí hay uno los ejemplares de Carahuatipoterium munosi que fue estudiado por Filini y otros en el año 2005 y se puede ver cómo era su mandíbula también más al lado de la costa se encuentra la formación camaraca que aflora en el morro de Erika este es un lugar bastante famoso y se pueden encontrar estos fósiles de rinconela que son unos brachiópodos son distintos a los a los bivalvos que son similares a las almejas porque tienen dos valvas desiguales y además viven sujetos al fondo por un músculo que se llama pedúnculo en este caso encontramos este ejemplar y también algunos otros como amonites montlibaltia o corales y bivalvos muchos también está la formación chucal que es una formación que contiene muchas megafaunas o mamíferos grandes que vivieron en el pasado aquí voy a mostrar algunos como por ejemplo el parapropaleoforum septentrionalis que fue encontrado cerca del salar de surire y aquí en este esquema se puede ver cómo eran las placas de este animal que era muy similar a un armadillo también podemos encontrar fósiles de adinoterio que es otro no tungulado que son unos mamíferos que ya no existen que eran muy similares a los rinocerontes donde también se han encontrado asociados a esta megafauna hay otro ejemplar acá que se llama teosodón también de la formación chucal estamos hablando aquí de la misma localidad de la misma formación y este es un esquema ilustrativo de cómo era la megafauna en el pasado aquí en el Pleistoceno en Chile que eso fue hace aproximadamente unos 10 millones de años atrás hasta unos hasta un millón de años atrás 10.000 años atrás cuando esta fauna ya se extinguió como pueden ver eran mamíferos de gran envergadura y habitaban toda esta zona porque las condiciones climáticas eran favorables para ellos pero posteriormente con el paso del tiempo estas condiciones fueron cambiando y los nichos donde ellos vivían fueron siendo utilizados por otras especies y finalmente acabaron extinguiéndose ahora toda esta información de la cartografía se va a encontrar disponible para todo el público en un visor de potencialidad paleontológica este visor permitirá ver justamente todos estos mapas no solamente la rica parinacota sino todas las etapas anteriores que son Antofagasta Atracama Coquimbo Maule Yubli Bío Bío y próximamente Tarapacá y uno va a poder ver y seleccionar estas unidades para poder saber a qué formación o unidad geológica corresponde como por ejemplo en la siguiente lámina se seleccionó esta unidad y se observa que pertenecen a depósitos de la formación Lauca que es el nombre de la unidad geológica y su potencial fosilífero además hay un link para poder descargar esta información y poder utilizarla para los fines que estimen convenientes ahora vamos a hacer una comparación breve con las otras regiones recordemos que la superficie de áreas fosilíferas que tiene esta región es de alrededor de un 9,5% si lo comparamos con otras regiones descubrimos que la región de Coquimbo es la que tiene mayor superficie cubierta por unidades fosilíferas alcanzando un 38% luego le sigue la región de Atacama con un 23% posteriormente la región del Maule la región del Bío Bío la región de Ñuble la región de Antofagasta y finalmente está la región de Arica y Parinacota por lo tanto podemos darnos cuenta que en Chile hay un alto porcentaje de áreas con formaciones fosilíferas en general acá les estoy mostrando el visor de la región de Antofagasta esta es la región de Atacama todo esto lo pueden ver desde el visor así que lo voy a pasar relativamente rápido también está la región de Coquimbo la región de Maule la región de Ñuble y la región del Bío Bío estas son las etapas que ya están concretas y por último vamos a tener la región de Tarapacá que se va a lanzar el próximo martes así que aprovecho de dejar el comunicado y las aplicaciones de este mapa o de estas cartografías van son bastantes para empezar apoyan mucho a todo lo que es la revisión en el sistema de evaluación de impacto ambiental para que los titulares sepan cuándo corresponde hacer una línea de base paleontológica y para mejorar también las revisiones de estos proyectos cuando ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental por ejemplo todas estas son declaraciones de impacto ambiental y evaluaciones de impacto ambiental y si uno por ejemplo la superpone en esta cartografía se va a poder dar cuenta de inmediato en qué unidad está si es una unidad fusilífera o no es muy ilustrativo acá un poco de lo mismo se ve como algunas unidades sí correspondería hacer líneas de base paleontológica y otras en las que tal vez no porque también hay que tener un criterio y entender que esta información es referencial también va a ayudar a la gestión de los permisos de prospección o excavación paleontológica y a dar la frecuencia de monitoreo paleontológico que corresponda entre otras aplicaciones de apoyo a la investigación también tiene como fin poder mejorar todo el entendimiento del patrimonio paleontológico en las personas y fomentar así también un turismo consciente un turismo que tenga en cuenta cuál es la riqueza paleontológica efectiva que hay en este país y que hay en la región en cada región ¿por qué? por ejemplo aquí hay unas imágenes de algunas exposiciones incluso aquí está un parque temático que está en la plaza Cebedo en la región del Bío Bío Concepción donde hay algunas figuras que no corresponden a la fauna que hubo acá en Chile como los tiranosaurios o estos famosos dinosaurios que todo el mundo conoce como los dinosaurios de cuello largo pero en realidad esta fauna no corresponde a este país así que vamos a conocer un poco qué sí hay en este país acá por ejemplo tenemos un famoso dinosaurio que también lo mencionaron anteriormente que es el Chilesaurus Diego Soresi que se halló en la formación Toki en la región Daicent y es un dinosaurio muy muy curioso medía aproximadamente tres metros de la cola a la cabeza y fue hallado en un patio o sea alguien un niño estaba jugando y descubrió estos fósiles así que para empezar su hallazgo es bastante interesante y es un dinosaurio que pertenece a los terópodos pero no es carnívoro es herbívoro entonces eso es como una curiosidad científica y es importante igual poder poder rescatar esta información obviamente esto está más al sur pero es como para ilustrar que aquí en Chile hay una riqueza paleontológica muy importante también acá tenemos al fósil del famoso plesiosaurio de Cocholwe que se llama Aristonectes Aristonectes Quiriquinensis hallado en la formación quiriquina en la región del Bío Bío y que tiene aproximadamente unos 70 66 millones de años es bastante igual antiguo y de gran envergadura también aproximadamente unos 10 metros de envergadura y un ave gigante que es el Pelagor de Chilensis que se halló en la formación Bahía Inglesa en la región de Atacama y es más reciente o más joven que los otros fósiles anteriores que tiene alrededor de 7 millones de años una geología dice que son recientes o jóvenes porque la escala geológica abarca muchas edades millones de años hablamos de millones de años por lo tanto para nosotros es algo reciente y finalmente un mapa ilustrativo de los fósiles que hay en Chile como pueden ver hay una riqueza fosilífera impresionante donde hay más plesiosaurios ictiosaurios más mamíferos fósiles aves tiburones hay mucha mucha riqueza y es importante conocerla ahora algunas observaciones finales de todo este trabajo como dije anteriormente esta información es referencial no reemplaza por ejemplo un trabajo en terreno o una visita in situ en el lugar porque las escalas recuerden que tienen ciertos porcentajes o márgenes de errores además hay que considerar que este mapa se hace con la información que uno ve en superficie pero en profundidad puede que también existan formaciones fosilíferas que están debajo de otras entonces siempre es importante tener esas nociones en la mente a la hora de analizar se va actualizando también porque cada vez salen estudios nuevos o personas que encuentran nuevos fósiles o estudian mejor algunos que ya existen así que siempre hay que irlo actualizando y finalmente existe un criterio conservador esto quiere decir que si yo en una formación encuentro un fósil en una parte asumo que en toda la formación ya sea por debajo de la tierra o en otros cerros que aflore también hay fósiles se espera que con esto se optimicen todo lo que es levantamiento de líneas de bases y se revisionen el CEIA como dije anteriormente esperando que le sirva mucho a los titulares para poder saber cuándo deben generar estas líneas de bases paleontológicas se pretende también lograr una cobertura de todo el territorio nacional ya que vamos avanzando por etapas y destacar que este es un trabajo pionero en el mundo porque no hay una recopilación así de esta manera en otro país por lo tanto es un un trabajo bastante arduo y y sobre todo espero que se pueda seguir replicando en otros lugares finalmente quiero entregarle mis agradecimientos a Selma Giumin porque me apoyó nos apoyó digamos con todo lo que es la cartografía geológica que se utilizó como principal base junto con otros artículos científicos al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y al Consejo de Monumentos Nacionales por proporcionar toda la ayuda para lograr este proyecto y aquí hay algunas referencias de de los trabajos que se ocuparon para analizar esta cartografía así que muchas gracias podemos dar paso a a la siguiente sección felicitaciones Maca por tu presentación la verdad que estaba leyendo algunos de los comentarios ya tengo algunas preguntas que que hemos recopilado te quiero felicitar bueno hemos recibido muchos comentarios dicen gran trabajo felicitaciones Maca bueno y a todo el equipo por supuesto quiero continuar con lo que tenemos digamos planificado para dar paso a la sección de las preguntas pero también antes de pasar a esa sección quiero destacar especialmente al equipo del área de territorio de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales como dijo Ervin al principio y él destacó a cada profesional son muchas las personas que trabajan a veces detrás de todo esto son mucho el equipo humano el trabajo en equipo que hay en las distintas áreas y por lo tanto también queremos destacar a este equipo del área de territorio por su trabajo en el desarrollo del visor web de potencialidad paleontológica que será de acceso público y que dará disposición de la ciudadanía en el geoportal del Consejo Monumentos varios han ido consultando bueno Macarena ya lo presentó habían algunos ansiosos esperando esta información así es que agradecer como decía a los equipos a las distintas personas que colaboran detrás en cada área siempre hay muchos el personal humano del Consejo siempre está ahí trabajando hasta alta hora de la madrugada sobre todo ahora con el teletrabajo así es que felicitarte Maca y darle paso ahora a las preguntas para que se incorporen nuestros invitados pedirles que que se sumen para ir leyendo algunas de las preguntas del chat por ahora quiero leer algunos de los saludos Sebastián Segura dice excelente presentación felicitaciones tenemos saludos desde Arica desde Concepción dicen increíble trabajo los felicito que viene excelente Marta Figueroa la verdad la mayoría de los comentarios son positivos de felicitaciones muy buen trabajo felicitaciones al equipo Diego Muñoz felicitaciones a todo el equipo definitivamente un arduo trabajo que ayudará a potenciar el trabajo de prospección paleontológica en Chile así es que de verdad transmitirles a los equipos bueno como lo dijo Ervin el subsecretario el Seremi al inicio felicitarlos pero de verdad es importante creo que esto nos permite poder potenciar este trabajo y llegar a todos los territorios muchas veces en los eventos en Santiago no tenemos la convocatoria que tenemos hoy día tenemos 80 personas conectadas de norte a sur y desde ya dejar los invitados para la próxima semana a la segunda parte como dijo Alejandro pero felicitarlos a todos voy ahora leer alguna de las preguntas que nos han llegado para que podamos abrir el debate una de las preguntas se refiere y dice ¿se puede llegar a hacer un mapa de vulnerabilidad de sitios paleontológicos con esta cartografía? Daniel Lara nos pregunta a ver quisiera ahí ¿me escuchan ahí? para responder esa pregunta sí Alejandro te escuchas mire la verdad es que nosotros era una de las ideas inicialmente con el proyecto y aquí aprovecho de enviar un saludo a Ismael Rincol geólogo paleontólogo que fue cuando trabajó en la Secretaría Técnica y fue de la idea de este proyecto hace altos años atrás estaba concebido de esa forma estaba concebido de hacer el tecatrastro de unidades fosilíferas y luego conocer su vulnerabilidad pero la verdad que ha significado un trabajo mucho mayor del que esperábamos entonces la primera etapa para eso era justamente identificarlas conocer las unidades y ahora en una segunda etapa que no tiene fecha todavía esperamos también abordar la vulnerabilidad porque en definitiva hay unidades y unidades no todas están sometidas a la misma presión así que es un trabajo que se viene en un futuro se pretende seguir con eso perfecto súper bien otra de las preguntas se refiere Alejandra Martínez nos pregunta ¿cuál es la unidad geológica más importante por su paleontología en la región? ya voy a responder eso todas las unidades paleontológicas son importantes pero algunas de las más destacadas son las que mencioné como la formación Huaylas porque tiene fósiles de mamíferos o la formación Chucal que está cerca del salar de Surire estas rocas tienen fósiles de mamíferos muy grandes que ya no existen y son poco conocidos casi todas las personas cuando piensan en fósiles piensan en dinosaurios y precisamente en la región de Ariqueporinacota no hay fósiles de dinosaurios pero si tenemos toda esta megafauna que nos indica cómo era el pasado el clima que había que había un clima mucho más agradable no era desértico como ahora y por eso permitía la existencia de estos mamíferos así que más o menos eso podría responder como a la pregunta quiero bueno hay varias las preguntas respecto a dónde se va a poder acceder esta información tal como lo dije y como lo reitero desde mañana va a estar disponible desde el Geovisor tal como lo presentó Maca así es que para que lo puedan ver por supuesto José Barrasa un abrazo cariñoso a José Barrasa de Arica él pregunta dada esta herramienta de difusión se irán a incentivar la fiscalización ya que algunas personas pueden ir a efectuar excavaciones clandestinas no sé quién quiere responder esta pregunta bueno la verdad que nosotros realizamos un trabajo que es coordinado con las policías nosotros entendemos y confiamos también en esta información que es de carácter referencial ustedes pudieron ver la escala de trabajo que se utiliza desde uno cien mil uno a doscientos cincuenta mil entonces cuando la gente está con una mala intención ellos pueden llegar a esa información para ir a hacer excavaciones ilegales no por obtener esta información disponible se va a incentivar ese tipo de acciones lo que estamos haciendo enviarlo con otros ojos es decir conozcan la distribución de estas unidades para que podamos protegerla este va a ser el inicio de muchas acciones al futuro entonces la verdad es que nosotros confiamos mucho en las personas sabemos que hay muchas potencialidades de uso para esta información y el espíritu en el que se muestra es justamente el de colaborar y aportar y también un saludo a José Barrasa que es tanto tiempo que no lo vemos por acá muchas gracias Alejandro Mónica Vidal nos dice un sueño lo que estás logrando de una ingeniero civil pensionada felicitaciones muchas gracias Mónica de verdad chicos son muchos los comentarios de verdad que es muy bonito ver la recepción de todos los participantes otra de las preguntas Edison nos dice ¿hay zonas de hallazgos paleontológicos de vertebrados del mesozoico o cenozoico en la región? sí como dije anteriormente del cenozoico ya que el mesozoico en realidad se caracteriza por tener fósiles de organismos marinos pero invertebrados como cefalópodos es el grupo al que pertenecen los actuales pulpos estos cefalópodos se llaman amonites también hay corales hay bivalvos hay brachiópodos que son muy similares a los bivalvos pero son distintos y en realidad es fauna que vivía esa fauna invertebrada pero vertebrados fósiles precisamente la región de Erika Perinacota no pero sí hay mamíferos del cenozoico muchas gracias Macarena Carolina Simons también un saludo para la Carolina también colega ex colega del consejo o sea más bien es una pregunta ahí la dejo abierta para quien quiera contestarla dice ¿se cuenta con los recursos para la continuidad en los próximos años para este gran trabajo de generar cartografía de potencial paleontológico de todo el territorio de Chile? a lo mejor ahí quiere contestar Ervin o el subsecretario puede ser sí claro el desafío no es solamente levantar una cartografía paleontológica sino avanzar en el registro nacional de sitio arqueológico y paleontológico para todo el territorio pero ya vieron esto es un proceso que no es inmediato esta cartografía ya viene desde el año 2016 y podemos decir ahora con certeza que tenemos información del norte pero queda mucho por hacer y por construir esto es un trabajo que no solamente involucra a la Secretaría Técnica del Consejo Monumento Nacional sino que necesitaremos del esfuerzo de todos de las universidades de los investigadores y de las alianzas que podemos generar también con otros organismos así que desde ya atento ya tenemos programadas nuevas actividades en relación a las cartografías paleontológicas que seguramente después Macarena o Alejandro les van a comentar muchas gracias Ervin le quiero dar la palabra al subsecretario que estaba solicitando la palabra o no me avisaron que estaba quería que estaba haciendo saludando ¿sí? está saludando no, no es decir está bueno para intervenir una cosa en relación a la pregunta de José Barrasa igual también lo aprovecho de saludar es una pregunta bien de fondo porque lo que plantea es que la información pública de patrimonio se inhibe en atención a los posibles huaqueos o intervenciones de los sitios es una pregunta importante en un plano conceptual y también en un plano práctico dentro del plano conceptual esas materias se pueden hacer convivir porque lo que se está buscando aquí es que la información que es pública que es del Estado de bienes que son propiedad de los chilenos pueda ser puesta a disposición de todos para tanto conocimiento como planificación de obra y tal que es la parte que entiende nuestro rol como en diálogo con los procesos de desarrollo o investigación y eso es una buena noticia una cuestión muy positiva y probablemente tengamos que ir cada vez más hacia allá mejorando protocolos de inventarios se ha hecho referencia aquí a la convención UNESCO de tráfico ilícito de bienes culturales y una de las materias fuertes de la convención es que el país cuente con inventarios apropiados que permitan implementar la convención y esa es como la parte del estímulo y del registro de lo que Chile tiene y luego hay una discusión paralela que obviamente no hay que verla con ingenuidad es el mercado del tráfico ilícito de un gran mercado internacional que mueve muchos recursos y que es una lacra digamos pero para eso nosotros tenemos montado también en paralelo estructuras como la brigada de delitos medioambientales de la BIDEMA digamos de la PDI el servicio nacional de aduan el ministerio público la cancillería tenemos también toda una estructura de funcionamiento que bueno obviamente participa del Consejo Monumento el Centro Nacional de Conservación y Restauración entre otras instituciones que lo que busca es justamente poder generar las condiciones para frenar el tráfico ilícito y perseguir los delitos o sea acá tenemos una norma y cada vez que se saca un sitio de su lugar eso es un delito aunque no lo está viendo nadie y cuando pillan en algún momento de ese proceso eventualmente eso tiene sanciones penales muy claras entonces ahí yo diría que hay que ver cómo es un desafío institucional equilibrar y regular estos dos temas el estímulo al conocimiento la provisión de información pública para diferentes fines y reforzar las materias fiscalizadoras y estándares de persecución incluso estableciendo nuevos tipos de delitos asociados a estas materias eso es que el tráfico ilícito está tipificado como delito eso requiere un cambio legal para incorporarlo eso es lo que quería comentar muchas gracias subsecretario por este comentario lamentablemente justo estaba viendo el chat así es que muy acotado y aceptado a tiempo para contestarle a José no sé si hay alguien creo que ya he leído todas las preguntas preguntaban quién era el encargado de la oficina técnica de la región de Arica y Parinacota y aquí está Álvaro Romero no sé si Álvaro quiere aprovechar la instancia porque justamente se presentaba en el chat Edison y preguntaba quién era el encargado de la ATR justamente estas instancias y los conversatorios regionales que estamos haciendo los jueves que aprovecho de pasar el dato son para poder posicionar a las oficinas técnicas regionales así es que Álvaro te doy la palabra me presento Álvaro Romero encargado de la oficina técnica regional del consejo en Arica y Parinacota o sea en Arica estamos citados y estamos funcionando permanentemente en teletrabajo como todo el consejo de monumentos nacionales recibiendo consultas por correo electrónico y recibiendo oficios para responder lamentablemente la dirección de la oficina no corresponde darla en este momento porque no vamos a estar ahí por lo menos en el breve plazo eso no sé qué más muchas gracias Álvaro no y en la oficina presentar la oficina somos cuatro personas un arquitecto Edgar Ibáñez otra arqueóloga Susi Rodríguez y la secretaria María Ejélica Agro esos somos los cuatro que estamos trabajando varios meses ya por modalidad de teletrabajo un cariñoso saludo para todos ellos porque también estaban en el chat ahí dejando sus comentarios así que a la distancia un gran abrazo voy a leer la última pregunta ¿les parece? para ya ir cerrando a ver Claudia Figueroa dice ¿es posible realizar estudios toxicológicos a estos fósiles? ya yo podría responder eso perfecto en realidad eso va a depender de lo que se preserve del fósil ya que hay tejidos en los que se puede hacer exámenes pero como casi siempre los tejidos orgánicos el proceso de fosilización es raro generalmente los organismos al morir se descomponen cuando fosiliza algo son generalmente las partes más difíciles de descomponer como los huesos uñas o a veces incluso plumas pero es muy difícil preservar tejido vivo entonces va a depender de lo que se haya podido preservar en algunos casos extraños como en ambas si se han podido encontrar organismos insectos que se yo y ahí ya habría que aplicarse las técnicas la verdad que yo no manejo esa área pero si va a depender mucho de lo que se preserve muchas gracias por contestar la pregunta bueno vamos a dejar tu correo Álvaro ahí también en el chat María Angélica está ahí contestando también las preguntas hay unas dos preguntas más que quedan que yo creo que en honor al tiempo vamos a pedirles que se comuniquen al correo para poder aclarar las llamas más en profundidad en honor al tiempo quiero agradecer a todos los profesionales del área de patrimonio natural y de la oficina técnica regional de Arica y Parinacota del consejo monumentos nacionales bueno que trabajaron en este lanzamiento en esta cartografía la presentación de esta cartografía felicitar nuevamente y a cada uno de ustedes por la participación virtual de poder estar conectados a lo largo de todo nuestro país en este día lluvioso reiteramos que la actividad va a quedar alojada en el youtube de nuestro canal del consejo monumentos para que la puedan volver a revisar por si tienen dudas queda grabada y de esta manera vamos por concluido el lanzamiento de la cartografía de potencialidad paleontológica de la región de Arica y Parinacota y los dejamos cordialmente invitados para el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal al lanzamiento de la cartografía de Tarapacá agradecer al subsecretario a Ervin quiere decir algo antes de irnos adelante aprovechar este público para invitarlos este jueves a las 18.30 horas por el canal de youtube del consejo monumentos nacionales a ver el conectemos con los monumentos y una acción de difusión del consejo de monumentos que permite conocer la labor que desarrolla nuestras oficinas técnicas regionales y provinciales conocer a nuestros consejeros del consejo monumentos nacionales y sobre todo poder visibilizar a los investigadores regionales de las universidades regionales en su trabajo con el patrimonio así que no se lo pierdan todos los jueves a las 18.30 y partimos del sur al norte así que Arica y Álvaro van a estar ahí presentes seguramente por diciembre así que estén atentos a esta actividad y así también invitarlos el día viernes al lanzamiento del libro de Roberto Montandón un trabajo importante que ha desarrollado nuestro centro de documentación y nuestra área de educación y difusión así que mucha actividad estar atentos a las redes sociales del consejo de monumentos nacional muchas gracias Erwin justamente muy bien dejarlos cordialmente invitados a todos si bien es cierto el público es más paleo decíamos está toda la gente paleontológica acá pero estamos felices de que nos hayan acompañado y los dejamos cordialmente invitados muchas gracias subsecretario Seremi Álvaro Ervin Macarena por esta gran presentación y muchas felicitaciones por el trabajo un fuerte abrazo nos vemos el próximo martes que estén muy bien y el jueves recuerden chau 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 igualmente gracias chau chau